Gracias por la grabación. Como ya hemos visto... ¿Puedo volver a repetir? Sí. En la versión que tenemos hasta ahora del teorema de Stokes, pusimos como hipótesis que la superficie sea simple. Es decir, que por ejemplo el cilindro, como en la parametrización que habíamos mencionado, no quedaría contemplado. ¿Sale? Pero realmente con la prueba que vamos a hacer ahorita, realmente no vamos a necesitar pedir esto exactamente. Nada más vamos a necesitar... Un momento. Realmente, ¿qué va a ocurrir? Entonces, si ustedes toman esta parametrización y fuera, por ejemplo, 2 a 1, lo que va a ocurrir cuando tomen gamma, aquí lo que tiene que ser simple es gamma. Cuando ustedes tomen gamma, que recorra una vez el dominio de la parametrización sigma, si la sigma es 2 a 1, pues simplemente le van a dar dos vueltas en la imagen también, y eso va a compensar lo que necesitan para que se cumpla la igualdad, la conclusión del teorema, incluso en ese caso. ¿Sale? Es decir, realmente la condición para que se cumpla esta igualdad, la condición fuerte que se va a utilizar es esto, que el borde de la superficie queda parametrizada con la composición de las parametrizaciones. Acuérdense que gamma sigma es la curva que describe el borde de la superficie. ¿Ok? Déjenme hacer grande esto. Entonces, acuérdense que la gamma sin la sigma que es esta de aquí nos da el borde en el dominio de la parametrización de la superficie. Aquí hay dos parametrizaciones. La gamma la gamma esta que parametriza el borde en el dominio de esta otra parametrización de la sigma y la sigma toma la región A y nos da una superficie en R3. Entonces, déjenme hacer otro dibujito. Aquí tenemos una región A entonces queremos que gamma vaya en el sentido antihorario tomamos la sigma y entonces la gamma va del intervalo AB al borde de la región A y esta composición de parametrizaciones nos da este borde de la superficie. ¿Sale? solamente que en el caso del cilindro por ejemplo cuando ustedes toman esto aquí esto aquí si ustedes toman el cilindro acuérdense que la parte de arriba me da la circunferencia de arriba la parte de abajo me da la circunferencia de abajo y la parte vertical nos da nos pega una circunferencia con la otra ¿se acuerda? y al recorrerla en el dominio hacia abajo con la gama y luego hacia arriba hace que en la composición se recorra esta costura digamos hacia abajo hacia arriba y hacia abajo de manera que esta parte de la integral de línea se anula ¿ok? esta forma de parametrizar el borde de la superficie pero pero el borde inducido por la parametrización es decir tomar la composición de aplicar gama y luego sigma entonces acuérdense que bueno aquí del intervalo a ver acá nos tenemos gamma y aquí el chiste es que la que es directa es la composición de acá para acá esta es gamma sub sigma y de aquí para acá directo es gamma sub sigma que es esta composición entonces la imagen de gamma sub sigma es el borde de S inducido por la parametrización inducido por la parametrización sigma ¿ok? entonces cuando nosotros en nuestro enunciado del teorema igualamos la integral del rotacional este en la superficie con la integral de línea del borde inducido en el caso del cilindro lo que estamos haciendo es tomar no solo el borde geométrico sino la costura que nos da esta parametrización en donde se pega para obtener acuérdense que esta parametrización lo que hace es tomar este rectángulo lo doble en R3 y lo pega aquí con esto por eso queda esta costura aquí ¿sale? noten que esta función la sigma no es inyectiva en el borde azul en los lados verticales del rectángulo no es inyectiva sin embargo el teorema si se va a cumplir por esto que les digo aquí ¿sale? luego déjenme mandarles foto esta es la primera hoja de hoy ¿verdad? si profe ok bueno este ay un momento porque quiero revisar algo entonces en la banda de medios ¿todo el mundo sabe que es la banda de medios? ¿qué hacen con la banda de medios? toman un rectángulo esto lo pueden hacer con papel directamente ¿verdad? es una superficie de una sola cara ¿verdad? toman sigma y lo que hacen es simplemente torcer la hoja de papel para que ustedes peguen este borde con el de acá pero al revés o sea la construcción es la misma que la del cilindro es simplemente tomar un rectángulo y pegar un lado del rectángulo con el otro pero a diferencia estas estas flechas que puse aquí es el sentido de la parametrización gamma este aquí ¿qué es lo que quiero señalar? simplemente que cuando ustedes peguen esta hoja de papel van a pegar este vértice con este vértice el rojo con el rojo y el azul con el azul al hacer ese pegado si tienen que torcer la hoja y es por eso que les queda una superficie de una sola cara ¿saben? esto es lo que va a hacer que la superficie sea no orientable entonces ¿cómo les queda? bueno ustedes ya saben que lo voy a hacer aquí con un papiroflexia con doblado de papel a ver si me sale porque está muy gorda esta tira con papel de baño también se puede sí con papel de baño sale bien bueno entonces así es el cilindro ¿verdad? déjenme poner los vértices de color entonces en la cinta de medios vamos a pegar este con este y este con este ¿verdad? en el cilindro simplemente pegamos y quedan alternados los colores en el cilindro ¿verdad? todo bien en la banda de medios lo que tenemos que hacer es torcer la hoja y queda así entonces si se fijan acá queda azul con azul y este queda rojo con rojo ¿saben? y bueno pues esta superficie tiene una sola cara esta superficie es muy famosa yo creo que ya todo está con nosotros entonces ¿qué pasa? bueno voy a dibujar voy a hacer un intento de dibujo de la superficie esto viene aquí así viene aquí así aquí cruza y aquí es donde se tuerce ¿no? este queda aquí así y queda aquí así el moñito del torcido ¿saben? cuando tuerce en el pegado pues aquí está el punto rojo y aquí el punto azul el punto azul entonces el segmento verde la costura queda pues aquí ¿verdad? ok entonces ¿qué va a ocurrir? ¿cómo es el borde de esta superficie? pues como en la hoja de papel pues tienen este borde tienen este otro borde pero a la hora que hacen el pegado torcido bueno cuando pegan como cilindro pues tienen el borde geométrico es acá arriba aquí abajo de una circunferencia y la costura cuando hacen el torcido como es el borde como es el borde como es el borde solo hay uno y es no sé si se dan cuenta que es una circunferencia aparece torcida pero es una circunferencia está es una curva simple cerrada lo ven en R3 ¿están de acuerdo? entonces en la banda de medios el borde es una curva simple cerrada si si ustedes calculan el rotacional de un campo de clase C1 en esta superficie y solo calculan la integral de línea sobre el borde y no sobre la costura no les va a coincidir ¿ok? ese ejemplo lo van a checar después seguramente con Alfredo para que chequen como en las cuentas se muestra eso tienen que tomar en cuenta la costura para que esta igualdad del teorema si si se cumpla este en el caso del cilindro la costura pasa desapercibida porque cuando ustedes toman la parametrización del borde con todo y costura en la integral de línea cuando van para arriba y cuando van para abajo pues esa parte de la integral de línea se cancela ¿verdad? porque están pasando sobre la misma curva una vez en un sentido y luego en el sentido contrario entonces la integral de línea al ir para arriba tiene un signo y luego al ir hacia abajo tiene el sentido contrario y por eso se cancela ¿se acuerdan? propiedades básicas de la integral de línea entonces realmente en el caso del cilindro la integral del rotacional sobre la superficie del cilindro coincide con la suma de la integral de línea entre la circunferencia de arriba y la de abajo porque se cancela esta parte de aquí pero en el caso de la de la banda de medios la costura la recorren dos veces en la misma en el mismo sentido dos veces ya no se cancela de manera que esa parte de la integral de línea va a aportar el doble y si no toman en cuenta este recorrido de la costura esta igualdad no se va a cumplir la igualdad del teorema ¿dónde lo es que ahora? bueno acá está esta igualdad no se cumpliría si no toman en cuenta la costura pero noten que aquí en la formulación del teorema que hicimos para distinguir cómo era el borde de la superficie justamente estamos considerando no solamente el borde geométrico la orilla del papel sino también la costura ¿se entiende eso? y ya con eso al tomar así la integral de líneas sobre esta composición o sea acuérdense que aquí la curva es sigma evaluada en gamma ahí sí ya la igualdad se va a dar y entonces ya no vamos a necesitar ni siquiera que sea inyectiva entonces realmente lo único que vamos en la versión más general este lo único que vamos todo queda igual lo único que quitamos es que la sigma sea simple ¿ok? eso no lo vamos a necesitar ¿se entendió? a ver déjenme ver el chat porque me clavé mucho en los dibujitos y no ok no todo bien ¿dudas? entonces ya este obviamente se puede generalizar más porque acuérdense que podemos si todas si se cumplen las condiciones del teorema salvo en un conjunto de contenido cero las integrales van a valer lo mismo ¿verdad? pero bueno ya eso lo dejo ya no voy a escribir esa versión más general simplemente me voy a quedar con esta los teorema de estos entonces pues simplemente voy a poner lo mismo ya nada más resumido porque ya son definiciones que hemos dado y voy a omitir esta hipótesis ah bueno y en la demostración que vamos a hacer que es para esta versión simplificada lo único que vamos a necesitar es que la sigma sea de clase c2 ahí está van a ver por qué ok bueno ok ok entonces lo voy copiando ¿no? sea f una función un campo de r3 a r3 de clase c1 para que el rotacional tenga la expresión que necesitamos sigma de una región a en r2 bueno no no puede ser igual a r2 pero bueno a a d ¿vale? este realmente para poder definir la integral de superficie acuérdense que la integral de superficie es una integral algo que nos faltó acá fue decir que a es Jordan medible ¿verdad? lo agregamos ahorita para que quede definida la integral de superficie porque la integral de superficie es una integral de volumen ¿se acuerda? lo agregamos aquí a acotado Jordan medible la frontera de a ah bueno a nada más me faltó sigma de clase c1 ¿verdad? sigma de clase c1 en a ahora la frontera de la región a es la curva gamma que es la imagen de la parametrización gamma con gamma simple cerrada esto sí simple cerrada este y antihoraria ahí antihoraria y suave anti o anti or anti anti or or ya suave todo eso este ya puede ser suave a pedazos bien y ya con eso ah bueno definimos gamma sub sigma como la composición de aplicar sigma a gamma y ya bueno la ya no voy a poner todo aquí si no no me cabe entonces ahora sí la integral del rotacional sobre s que ya saben que esa es la imagen de sigma del rotacional de f de sigma es igual a la integral de línea sobre el borde inducido por la parametrización sigma del campo con esta parametrización y ya ahora sí ok bueno ah como vamos a usar el teorema de green para demostrarlo me faltó algo que sea región tipo 1 y 2 ¿se acuerdan? que la versión que probamos de bueno lo anunciamos en general pero el problema el teorema lo probamos para región tipo 1 y 2 pero digamos como el teorema de green se puede usar para se puede demostrar para regiones y orden medibles y aquí realmente no vamos a usar esa parte lo podemos dejar así o sea esta es una versión más general vean como estos teoremas tienen muchos detalles porque las hipótesis son varias hipótesis que concentran muchas cosas o sea son varios conceptos de los que hemos estado hablando a lo largo ya de un buen rato y hay que estar teniendo cuidado con todos esos detallitos de las hipótesis vamos a como ya vamos a usar el teorema de green aunque nosotros no demostramos la versión general sino la versión donde el dominio del campo es una región tipo 1 y 2 lo podemos utilizar para regiones este jordan medibles ¿sale? este bueno y que otra cosa pues ya bueno entonces al igual que con el teorema de green tenemos que escribir no sé si se acuerdan que en la prueba del teorema de green el otro día les platiqué la idea de la demostración de cómo se tendría que hacer en general cosa que no vamos a hacer como vamos a utilizar el teorema de green este en el plano pues ya eso nos va a simplificar la prueba este y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? o sea esta idea de la demostración que les di el sábado es para el caso más general que no vamos a hacer nosotros vamos a utilizar el teorema de green este y eso nos va a simplificar la prueba ahora ¿cómo hicimos el teorema de green? había que expresar esta integral escribir la definición ver que nos daba varias integrales este y luego la integral de línea nos quedaban varios sumandos y era simplemente ver que un sumando de acá correspondía con un sumando de acá y ya entonces aquí vamos a hacer lo mismo vamos a desarrollar esta integral vamos a ver que sumando nos quedan y luego vamos a ver cuál es el truco para usar el teorema de green en el plano para obtener los términos que nos van a salir de esta integral de línea ¿sale? esa es la idea de lo que vamos a hacer aquí ¿dudas? aquí si tienen dudas de estas pruebas y de varias cosas de lo que hemos visto en integral de línea y superficie pueden simplemente consultar el libro de PAES yo simplemente estoy tratando de simplificar varias de las cosas que hace ¿sale? ¿dudas? ¿comentarios? ¿dónde puedo conseguir ese libro? ah lo puedes descargar lo encuentras en línea y puedes descargar el PDF ¿alguien lo tiene? ¿cómo lo busco? Javier Páez cálculo 4 bueno este creo que viene cálculo integral en variedades algo así ah ok ¿alguien lo tiene? para que lo puedan compartir o el enlace o el PDF o algo ¿alguien lo tiene? ¿nadie? a ver entonces déjenme decirles bien el nombre del ah ¿cómo le hago para que se los puedan compartir? porque tienen ustedes acceso al en el classroom se puede poner ¿verdad? ¿verdad? ¿sí se puede poner ahí? bueno déjenme revisar el nombre nada más y ahorita regreso si es cálculo integral de varias variables Javier Páez Cárdenas con eso con Páez y cálculo integral de varias variables te debe de salir ok ¿ya? ¿una vez lo tiene? ¿ya lo pusieron? ¿ya lo pusieron? también ya lo subieron ya está ahí gracias Luis bueno ok entonces vamos con la demostración entonces vamos a a calcular el rotacional la integral sobre S del rotacional de F de sigma entonces ¿de acuerdo a la definición esto qué cosa es? es muy parecido a la integral de línea nada más hay que recordar las diferencias ¿cómo se definía esta integral de superficie? ahorita chequemos la definición del rotacional pero ¿cómo se definía la integral de superficie? ¿nadie? ya están muy cansados ¿verdad? ya casi acabamos es la integral de volumen sobre A que es el dominio de la parametrización de F aplicada a la parametrización punto el normal que es un vector en R3 ¿se acuerdan? ¿sí? vamos a sustituir este ¿quién es el normal? este ¿quién es el normal? a ver el normal acuérdense que es en en cada punto de la región A en este dibujo esta es la región A toman un punto sigma les manda un punto en la superficie y ahí hay un vector normal ¿se acuerdan quién era? le voy a poner aquí de como es una parametrización todo todo lo vamos a tener esta integral esta integral tiene dos variables ¿verdad? porque el dominio de sigma son dos variables le voy a poner aquí XY es ¿era quién? ¿se acuerdan? era la parcial de sigma respecto de X en XY cruz la parcial de sigma respecto de Y en XY ¿se acuerdan de esto? fue lo que estuvimos viendo recientemente ahora este es el vector en R3 que le vamos a llamar pues la primer P esta si se fijan es una función de dos variables que está en R3 la imagen entonces tiene tres funciones coordenadas N1 NXY N2 NXY XY y N3 XY ¿de acuerdo? vamos a necesitar ver quién es N1 N2 y N3 entonces hay que hacerlo de una vez entonces necesito que me ayuden con este producto cruz bueno vamos a hacerlo entonces para hacer el producto cruz escribo la matriz IJK como le hacen los físicos la sigma es una función de R2 en R3 tiene dos funciones este coordenadas perdón tiene tres funciones coordenadas porque va a R3 de dos variables entonces este es el vector formado por las parciales de la primera función coordenada de las tres funciones coordenadas respecto a X la parcial de sigma respecto a sigma 1 respecto a X la parcial de sigma 2 respecto a X la parcial de sigma 3 respecto a X y luego acá abajo me queda la parcial de sigma 2 no 1 respecto de Y la parcial de sigma 2 respecto de Y y la parcial de sigma 3 respecto de Y ¿sale? entonces para calcular este producto cruz sacamos el determinante de esta matriz ¿verdad? y que nos queda en la primera entrada ¿se acuerdan de esto? todo el mundo ha sacado esto todo el mundo ha calculado producto vectorial ¿verdad? ¿sale? sí entonces ¿qué me queda? es un vector que en la primera entrada ¿quién me queda? este por este menos este todo ¿verdad? sí multiplicado por yo voy a poner la pasión de vector y ya va a quedar en la primera entrada respecto de X por la parcial de sigma 3 respecto de Y menos la parcial bueno no la voy a poner aquí de hecho ya vieron que me va a quedar larguísimo ¿no? bueno la voy a poner aquí menos la parcial de sigma 3 respecto de X por la parcial de sigma 2 respecto de Y y esta es la primera entrada del vector es decir que N1 es esta función el cociente el producto de estas parciales menos el producto de estas parciales ¿ok? ¿vamos bien? la segunda entrada que tenemos menos este por menos más este por este entonces voy a notar primero que tiene un sigma más que es la parcial de sigma 3 respecto de X ay perdón no ya la regué es este por este menos menos este por este más este por este así es este por este entonces es la parcial de sigma 1 respecto de Y menos este por este la parcial de sigma 1 respecto de X por la parcial de sigma 3 respecto de Y ¿están de acuerdo? ¿lo hice bien? ¿no? chequen porque si no acuérdense que luego una fallita en las cuantas nos retrasa todo y no tenemos mucho tiempo ¿vamos bien? ¿hice bien? ¿aquí? es con signo más este por este ok yo lo veo bien va y luego en la tercera coordenada o sea que esta es la función N2 ¿sale? ¿y qué me queda? este me queda coma este por este menos este por este entonces me queda la parcial de sigma 1 respecto de X por la parcial de sigma 2 respecto de Y menos la parcial de sigma 2 respecto de X por la parcial de sigma 1 respecto de Y uff bueno ahora entonces aquí cuando haga esta integral nada más voy a sustituir me queda la integral sobre A voy a hacer la primera sustitución entonces me queda F1 evaluada en sigma coma F2 evaluada en sigma F3 evaluada en sigma este es este vector punto N1 N2 N3 N1 N2 N3 donde la N1 es todo este chorizo la N2 es este chorizo y este es la N3 acá me faltó un paréntesis de que es un vector en la representación bueno salve salve Bueno, entonces pues tenemos que hacer el... Después de esta sustitución, hacemos el producto punto. Perdón, ya la regué. ¿Por qué o qué? Ya la regué, porque estamos integrando el rotacional, no el campo. O sea, este es el rotacional de F. A ver, le voy a poner F mayúscula y ahorita pongo quién es F mayúscula. Es que me queda muy largote eso, y corregirlo aquí va a ser una lata. Así ya se ve bien. Y voy a escribir aquí mismo F es el rotacional de F. Para no escribir todo esto. ¿Por qué entonces tenemos que ver quién es F1? F1, lo aplicamos a sigma y lo multiplicamos por N1. Esa va a ser la primera integral. De aquí van a salir las tres integrales que vamos a sumarlo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para eso necesitamos la formulita del rotacional. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, la integral sobre S del rotacional de F de sigma es igual a qué cosa. En la primera integral, integral sobre A, me queda la primera coordenada del rotacional evaluada en sigma, que son parciales. Es la parcial de F3 respecto a Y evaluada en sigma. Ahorita voy a admitir las variables porque si no, si ya de por sí queda un chorizo, este, con otro perro. Menos la parcial de F2 respecto de Z evaluada en sigma por la N1. ¿De acuerdo? La primera función coordenada del rotacional es esta. Luego, más la integral sobre A de la segunda coordenada del rotacional, que es la parcial de F1 respecto de Z evaluada en sigma, O menos la parcial de F3 respecto de X evaluada en sigma, y todo esto por la N2. Más la integral sobre A de la tercera coordenada del rotacional, que es la que ya no sabemos de siempre, ¿no? Es la parcial de F2 respecto de X evaluada en sigma, menos la parcial de F1 respecto de Y evaluada en sigma, y esto lo multiplicamos por la N3. ¿De acuerdo? Ahora, esto es igual, lo que vamos a hacer es, igual ya no se acuerdan, pero en la demostración del teorema de Green, lo que hacíamos era acomodarlo en cada coordenada, lo que necesitábamos, en cada dirección canónica lo que necesitábamos. Es decir, vamos a fijarnos en estas parciales las que aparece F1. ¿En dónde aparece F1? Aparece aquí y aparece aquí. Entonces, voy a agrupar estas integrales ahora de la siguiente manera. En la primera me va a quedar la integral de la parcial de F1 respecto de Z evaluada en sigma por la N3 por N2 menos la parcial de F1 respecto de Y evaluada en sigma por la N3 ¿sale? Más la integral sobre A ya me estoy quedando sin plomo la integral sobre A de la parcial va las que llevan F2 aquí tengo F2 con menos y aquí tengo F2 con más entonces es la parcial de F2 respecto de X el valor en sigma por ¿quién me queda? por N3 ¿verdad? menos la otra F2 queda la parcial de F2 respecto de Z evaluada en sigma por la N1 y esta es la segunda integral más la integral sobre A pues las parciales de la F3 aquí tengo la que lleva signo más entonces es la parcial de F3 respecto de Y evaluado en sigma por la N1 menos la parcial de F3 respecto de X evaluado en sigma por la N2 entonces ya me ya hasta aquí llego con esta sustitución ya me quedan las integrales los tres sumandos que me da la integral de superficie del rotacional acuérdense que la N1 la N2 y la N3 ya las calculamos acá ahorita vamos a utilizar esto de aquí este y vamos a a calcular la integral de línea pero antes de eso déjenme bueno primero mando la foto y ok ok bueno esto voy a necesitar estas cuentas para usarlas ahorita bueno la definición de la integral de línea es más directa ¿no? a ver por otro lado la integral de línea sobre el borde inducido gamma sub sigma del campo con la parametrización de gamma sub sigma por definición es la integral en ab de aquí tengo tres funciones coordenadas tengo f1 evaluado en gamma sub sigma f2 evaluado en gamma sub sigma f3 evaluado en gamma sub sigma punto gamma prima y gamma prima tiene bueno la derivada de gamma sub sigma que es gamma sub sigma uno prima ¿qué error me queda aquí? gamma sub sigma dos la segunda función coordenada de esta función derivada y gamma la tercera coordenada de esta función pero su derivada ¿ok? entonces acuérdense que la gamma sub sigma es este a bueno obviamente es gamma sigma uno uno gamma sub sigma dos son las funciones coordenadas ¿verdad? gamma sub sigma tres donde simplemente la composición de las tres funciones coordenadas de la sigma sigma uno evaluado en gamma este este porque acuérdense que la gamma va de r a r dos sigma dos evaluado en gamma y sigma tres evaluado en gamma o sea que las funciones coordenadas de la gamma sub sigma son estas y las derivadas de esto pues es esta es la derivada de esta esta es la derivada de esta y así hasta aquí vamos bien si profesor bien ok bueno entonces acuérdense que el truco es utilizar lo del lo del rotacional entonces lo que vamos lo de green porque bueno acuérdense que el chiste es tomar por secciones esto entonces en la primera expresión teníamos que la integral del rotacional la integral del rotacional tiene tres sumandos entonces lo que vamos a hacer es el identificar cada una de estas integrales con las tres integrales que me salen de aquí que pues es como esperamos ¿no? o sea la integral del rotacional tiene este las la primer el primer sumando son parciales respecto a la primera función coordenada este sumando va a coincidir con la integral del primer sumando de este integral ¿sale? entonces por demostrar que la integral sobre a de voy a escribir las todas o bueno voy a escribir la primera de entrada que la integral sobre a de la parcial de f1 respecto de z el valor de en sigma por n2 menos la parcial de f1 respecto de y el valor de en sigma por n3 es igual al primer sumando de este integral que me queda la integral en la vez de la f1 evaluada en gamma sub sigma por esto es un real porque es una función coordenada por la primera función coordenada de la derivada de gamma sub sigma que es gamma sub sigma 1 derivada ¿sale? y todo es de t ¿verdad? todo es de t ¿sale? de manera que la segunda integral que solo depende de las parciales de la f2 este pues tiene que ser la segunda integral de acá bueno mando esta foto de aquí bien ahora bueno las voy a escribir para que les quede me preocupa un poco el tiempo pero bueno ya no falta mucho luego la integral la segunda integral que habíamos ya escrito que era esta de acá esta de acá es la integral de la parcial de f2 respecto de x en sigma por m3 menos la parcial de f2 respecto de z evaluada en sigma por m1 ajá esto tiene que ser igual a la segunda coordenada de esta integral que es la integral en ab de la f2 evaluada en gamma sub sigma por la segunda coordenada de la derivada de esta parametrización gamma sub sigma 2 derivada de 3 y la tercera igualdad solo vamos a probar una las demás se hacen igual ya saben a qué nos referimos con igual la tercera es que la integral sobre la parcial de f3 respecto de y evaluada en sigma por m1 menos la parcial de f3 respecto de x evaluada en sigma por m2 esto tiene que ser igual a la tercera y es la integral en ab de f3 evaluada en gamma sub sigma por la segunda tercera coordenada de la derivada de esta parametrización que es sub sigma 3 derivada ¿sale? 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 Bueno, entonces hacemos la primera, para ver el truco. Entonces, ya, no voy a ver con detalle, pero el chiste es usar una función auxiliar y calcular un rotacional en el plano. Fíjense, nosotros queremos usar el teorema de Green que ya tenemos en el plano. Bueno, el teorema de Green es para campos en R2, entonces básicamente nos tenemos que ingeniar un campo en R2 que nos sirva para probar estas integrales que acabamos de ver. Que si se fijan todas estas integrales, realmente es escribir rotacionales de dos variables, o sea que, o sea, rotacionales de funciones en el plano con dos variables. O sea, sí se ve evidente que, cómo utilizar el teorema de Green en cada igualdad, ¿verdad? Es simplemente saber escribir con orden, la primera igualdad era cuál, déjenme ver, es esta, la primera igualdad es esta, déjenme ponerla con, esta es la primera igualdad, esta es la segunda igualdad, la voy a poner aquí, la segunda, entonces esta es la primera, la segunda y esta es la tercera igualdad que hay que probar, ¿sale? Bueno, en el caso de la primera, pues, o sea, no se ve muy claro, pero en realidad, bueno, espero que vean que aquí estamos calculando una integral de algo como un rotacional en el plano, porque tenemos solamente, este, acuérdense que esta n2 y n3 son funciones, ¿eh? De dos variables también, ¿sale? Entonces, a la hora que escribamos las sustituciones van a quedar, pero el chiste es que son, tenemos aquí las parciales estas respecto a distintas variables y con eso va a jalar. Ahorita van a checar la primer función auxiliar, que es lo que nos va a resolver la cuenta que necesitamos. Entonces, la primer, y bueno, obviamente necesitamos un campo de R2 en R2, entonces vamos a tomar la primer función coordenada para que nos pueda salir esto de aquí. Entonces, vamos a usar, definimos una función auxiliar, ¿qué le vamos a poner? De g, 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 como la, bueno, en sus funciones coordenadas, pues, son g1 y g2. Y las funciones coordenadas, pues, simplemente va a ser la f1 evaluada en sigma por, la parcial, en el principio otro paréntesis aquí, bueno, lo pongo acá grande, por la parcial de sigma 1, sigma 1, respecto a la primer variable, coma, la f1 evaluada en sigma por la parcial de sigma 1, respecto de y. Entonces, chequen que esta función g es una función de R2 en R2. ¿Lo ven? Esto es una, esto es un REL, esto es un REL porque esto es una función coordenada, el producto de REL es, me da un REL, igual acá, entonces, cada una de estas entradas son funciones de dos variables que nos dan un REL, aquí un REL, un REL, o sea, esto es un REL, y acá es un REL, entonces tenemos que G va. Por cierto, este, ¿de dónde a dónde va? Aquí tenemos la composición con sigma, y el dominio de sigma es A, entonces, el dominio de todo esto, de la G, es la misma A, que es el dominio de la sigma, a R2. ¿Lo ven? A este campo en R2 le vamos a aplicar el teorema de Green. ¿Se entiende? ¿Por qué se elige así esto? Pues para que nos den la cuenta que queremos. ¿Dudas? Mando la foto. Ok. Este, bueno, vamos a acabar en la raya entre el tiempo y el marcador que se me está acabando. Bueno. Ok, entonces. Profe, este, ya no se fue que, este, es que ya no, no se ve bien en la foto, eh, casi hasta el final, ve que, este, dice F1, ¿es este composición con sigma? Sí. Y dice, este, la parcial de sigma, eh, sigma 1. Sí. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Las dos son sigma 1? Sí. Ah, ok, bye. Este, te voy a decir por qué, ¿dónde está la primera igualdad? No la veo. Fíjate. Este, ¿por qué con sigma 1? Porque aquí es la derivada que te aparece es respecto a la primera función coordenada, ¿lo ves? Bueno. Ahora, este, ok, entonces tenemos que calcular el rotacional de G. como G es una, el rotacional de G en XY, ¿qué me queda? Bueno, es, esa fórmula ya se la saben, ¿verdad? ¿dónde está G? ¿Dónde está G? ¿Dónde describí la G? Voy cambiando de hojas y me hago bolas aquí. En el pizarrón es más fácil, aquí se me van tras papelando las hojas. A ver, este, la G es esta. La G es un campo de R2 en R2. ¿Vale? Entonces, para utilizar el teorema de Green en G, en el campo G, necesitamos calcular el rotacional. ¿Quién es el rotacional del campo G? Es la parcial de la segunda función coordenada, o sea, la parcial de G2, y luego ya se nos está acabando esto, la parcial de G2, respecto a la primera variable, evaluada en XY, menos, este paréntesis me sobró, menos, ahorita lo cierro, pero no está haciendo nada realmente ese paréntesis, menos, la parcial de la primera función coordenada, respecto, a la otra variable, evaluada en XY. Bueno, y lo cierro nada más porque lo abrí, pero realmente no hace falta. Ese es el rotacional del campo, ¿se acuerdan? Bueno, y esto que es igual. Déjenme ir rápido a ver si encuentro un marcador que pinte mejor, porque con tanto subíndice, se ve re feo. Vayan mientras, checando quién es la parcial de G2, respecto de X. y que sigue en nada más porque se va a dar más standard, el primer punto de deswatchamiento, es la parcialidad que pinte mejor, y que se ve en la partie. de Luz. es el primer punto de deswatchamiento. esto es un contexto que va a tener fácil, Gracias. Ok, ¿Qué queda? ¿Quién es la parcial de G2 respecto de X? Es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿Qué me queda? A ver, es... Es una composición por esta de aquí. ¿Y qué me queda? Bueno. Ah, a ver... Ya. Bueno. Es la derivada de esta respecto de X, entonces por la otra, ¿no? Entonces me queda F1 evaluada en sigma por la segunda parcial de sigma respecto a X dos veces. ¿Están de acuerdo? Sigma 1. ¿Sale? Más... Más... Este... La parcial de sigma 1 respecto de X... Ay, a ver, es que hay algo raro aquí. ¿Por qué? No. Algo no está cuadrando aquí. Voy checando las cuentas para que no nos tengamos que regresar y ahorita aquí ya no me está checando. No. No. ¿Ya vieron dónde me estoy equivocando? Exacto. Sí, exacto. Sí. A ver, tacho esto. Tacho esto. Es... La parcial de esto respecto de X. Bien, gracias Alexis. Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿qué me queda? Es la parcial de esto respecto de X. Esta es la G2. Es esto respecto de X. Ahora sí. Pues, ¿qué me queda? Ajá. Me queda la parcial respecto a X de la composición F evaluada en sigma. Ajá. Por la parcial de sigma 1 respecto de Y. Ahora sí. Bien. Más la composición F1 evaluada en sigma por, ahora sí, la segunda parcial de sigma 1 primero respecto de Y y luego respecto de X. Ahora sí. ¿Todo bien? Es la parcial respecto de X de la G2 y la G2 será esta. ¿Va? Ahora sí, ¿estamos bien? Menos. Menos. Ya, ya se ve bien, Jessica. Menos. Bueno, le voy a poner aquí más y acá menos. Paréntesis, porque el menos afecta a la parcial de G1 respecto de Y. ¿Y quién es G1? La G1 es esta de aquí respecto de Y. Entonces me queda la parcial respecto de Y de la F1 evaluada en sigma por la parcial de sigma 1 respecto de X. Más la composición F1 evaluada en sigma por la segunda parcial de sigma 1 ahora primero respecto a X. Ya hice algo mal. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué era respecto de Y? ¿Verdad? Ah, está bien. ¿Respecto de Y? Sí, ya. Ah, entonces primero respecto a X y luego respecto a Y. ¿Ahora sí? Sí, ya. Y este, el chiste es que como la sigma es de clase C2, sus funciones coordenadas son de clase C2 y estas son iguales. ¿Se acuerdan de ese terema? ¿Se acuerdan de ese terema? ¿Sí está claro? No, no, no. Ya, ya vamos bien, hasta aquí, Jessica, los demás, ¿vamos bien? Ok, sale, gracias, Meli, ahora, este, lo que tenemos que hacer ahora es escribir esto así. A ver, déjenme escribirlo y ahorita lo checamos. Esto es igual a la parcial de sigma 1 respecto de Y por la parcial de F1 respecto de X. Ah, bueno, es que ya, ya vi aquí que me, es que fíjense que como tenemos aquí este producto, tenemos el, realmente la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Verdad? Este, ya, ya vi que, bueno, que voy a tener un problema con la notación que adopté por el nombre de las variables. Es que, miren, nada más nos tenemos que poner de acuerdo en algo, ¿eh? Para hacer estos cálculos a mí se me pasó que conviene distinguir los nombres de las variables y no resulta muy confusión. Bueno, ahorita vamos a tratar de evitar esa confusión. Porque, miren, este, las variables de la sigma, desde el principio les llamé X y Y. Un problema de notación que vamos a tomar con eso es que, acuérdense que el dominio de la sigma es distinto al dominio de la F. El dominio de la F está en R3 y el dominio de la sigma está en R2. Entonces, para evitar esa confusión tendríamos que llamarles de nombres diferentes para no revolvernos a la hora de hablar de la primer variable respecto de sigma a la primer variable de la F, de la F original del campo. ¿Sale? Bueno. Este, ¿qué otra anotación tengo que hacer? Bueno, entonces. Bueno, salvo esa parte, aquí a la hora de tomar las parciales de las composiciones, ¿qué me va a quedar? Entonces, me queda la parcial de F1 respecto de X evaluado en sigma por la derivada de lo de adentro en esta composición de sigma, este, pero aquí hay que ver, a la hora de aplicar regla de la cadena hay que ver cómo nos queda. Al aplicar aquí regla de la cadena de la cadena que nos queda. Fíjense, la sigma va de R2 en R3 y la F1 va de R3 en R. Entonces la composición va de R2 en R. Su derivada es un gradiente. Bueno, pero como estamos, sí, su derivada es un gradiente, pero estamos tomando la primer parcial. Entonces, ¿qué nos queda? Para aplicar la regla de la cadena, nos queda. A ver, ayúdenme aquí que ya estoy mareado con tanta sigma y el dolor del marcador. ¿Qué nos queda? ¿Sí se acuerdan, no? Es la derivada de la F1 multiplicada por la, pero son parciales, ¿eh? Ahorita, les tapo aquí. Es la derivada de la F1 multiplicada por la, pero son parciales, o sea, esta parcial de aquí es esta parcial de acá. ¿Y cómo nos queda esta, esta parcial, porque no es derivada? O sea, nos tiene que quedar un real. ¿Están de acuerdo? Esto es un real. Pero, ¿qué real nos queda? A ver, toda la derivada de la composición, fíjense. A ver, acuérdense que la F1 va, sí, ya estoy con el tiempo encima. A ver, miren, como no quiero quedar esto pendiente, porque dejar en medio esta cuenta va a ser una pesadilla. Entonces, mejor la escribo, porque ya, este, sí, la voy a tener que ir sacando así y hasta donde... Si se tienen que ir, yo digo que me siga grabando la clase, termino la cuenta y luego lo revisan, ¿no? ¿Cómo ven? Porque me tardó mucho en el principio en organizarnos en el curso. Bueno, entonces me sigo con la cuenta. Pero ya, se las voy a ir diciendo así y al final explico estas cuentitas hasta donde vemos. Bueno, entonces, ¿a quién me va a quedar? A la hora de aplicar la regla a la cadena me va a quedar la parcial de sigma 1 respecto de x. Obviamente en x, y. Más la parcial de f1 respecto de y evaluada en sigma 1 respecto de z. Más la parcial de f1 respecto de z. Z. Más la parcial de f1 respecto 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 de f Esa es la que luego checamos. Luego, ¿más? ¿Qué cosa? Bueno, menos, ¿verdad? La parcial de sigma 1 respecto a X. Por aplicar la regla de la cadena a esto. Y me queda la parcial de F1 respecto de X. Evaluado en sigma. Por la parcial de sigma 1 respecto de Y. Evaluado en lo que va, en XY, más. La parcial de F1 respecto de Y. Evaluado en sigma por la parcial de sigma 2. No, perdón. No, está bien, está bien. Sigma 1. Ajá, exacto, respecto de Y. ¿Sí? Más. Aquí es más, más. La parcial de F1 respecto de Z. Evaluado en sigma. Por la parcial de sigma 3 respecto de Y. Ojo. Estoy armando la foto. Bueno, está cuantito el álbum. Para que se entienda mejor, pero... Da lo que tiene que ver. Ok. Entonces, reagrupando estos términos. Esto queda como la parcial de F1 respecto de Z. Que multiplica a la parcial de sigma 1 respecto de Y. por la parcial de sigma 3 respecto de Y. menos la parcial de sigma 1 respecto de X. menos, bueno, aquí más, menos la parcial de F1 respecto de Y. Evaluado en sigma. Evaluado en sigma. Ah, aquí me faltó evaluarlo en sigma. Evaluado en sigma, por eso. Evaluado en sigma por. Por la parcial de sigma 2 respecto de Y. menos la parcial de sigma 1 respecto de Y. Y aquí es en donde tenemos que recordar quién era N2 y N3. Dónde tengo esa hoja. Déjame encontrar esa hoja. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Acá están. Acá están. Ajá. Fíjense. Entonces, ¿quién era N2? Regresa esta hoja. ¿Quién era N2? Regresa esta hoja. Regresa esta hoja. Era la parcial de sigma 3 respecto de X por la parcial de sigma 1 respecto de Y. La parcial de sigma 3 respecto a X por la parcial de sigma 1 respecto de Y. menos la parcial de sigma 1 respecto a X por la parcial de sigma respecto a Y. Esto es la N2, o sea que esto es igual a esto es igual a la parcial de F1 respecto de Z evaluado en sigma por la N2, por la N2, ¿ok? A ver, ¿sí les sabían? Déjenme checar. Sí, ¿sale? Menos, menos la parcial de F1 respecto a, ¿quién era respecto a Y? Evaluado en sigma por esta que es la N3. Fíjense, la N3 era esta, la parcial de sigma 1 respecto de X, que aquí está, por la parcial de sigma 2 respecto de Y, que aquí está, menos la parcial de sigma 2 respecto a X, que es esta, por la parcial de sigma 1 respecto de Y. Esta es la N3, por N3. ¿Sale? Entonces, si ustedes integran esto, esto que acabamos de obtener aquí, ¿qué cosa es? Entonces, acuérdense que todo esto fue el desarrollo de K, o sea, esta expresión final de dónde venía, es el rotacional de la función auxiliar G. O sea, que si integramos esto, entonces, la integral sobre A del rotacional de la función auxiliar G es igual a la integral de esto. A la integral sobre A, de la parcial de F1 respecto de Z, evaluado en sigma por N2, menos la parcial de P, de P de F1 respecto de Y. Por estar checando las cuentas con el libro de P, por estar checando las cuentas con el libro de Paribas. Pero es de F1 respecto de Y, evaluado en sigma por la N3. ¿Ok? Arriba es más o menos O sea Arriba, arriba Menos por más, menos, ¿no? Bueno, o sea, bueno Capaz si lo había cambiado, es que no escuche bien Este menos, con este más te da menos, ¿no? Sí, 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 pero, o sea Pero no sabía si lo había cambiado No, no O sea, es menos, este menos es este menos, ¿no? Sí, sí, sí Sale Ok Este Bueno Acuérdense cuál era la primera ¿Dónde está mi primera igualdad? Aquí está, ¿no? La primera igualdad es Que la parcial de F1 respecto Aquí la regué No es respecto a X Es respecto a Z, ¿eh? La parcial de F1 respecto de Z Por la N2 Menos la parcial de F1 respecto de Y Evaluando sigma por la N3 Esta integral quiero probar que es esta ¿Sale? Pero es la integral del rotacional de un campo en R2 Entonces aquí es en donde podemos utilizar Green ¿Y qué nos dice el teorema de Green en el plasma? Pues que esta es la integral Del campo Pero la integral de línea Sobre la frontera de la región A Que es la gama Esta es la gama De gama ¿Están de acuerdo? Y hay que sustituir Con la definición de la integral de línea ¿Qué nos queda? Es la integral en AB De la G ¿Qué? ¿Quién era la G? Ahora me voy a buscar la G Aquí está la G Es En la primer coordenada Bueno Por definición es G Evaluada en gama Punto gama prima ¿Verdad? De T Esa es la definición de la integral de línea ¿Y esto es igual a qué? A la integral en AB Sustituyendo La G Que me queda Evaluada en gama Me queda F1 Aplicada en sigma Aplicada en gama Por la parcial de sigma 1 Respecto de x Este A ver Déjenme Regresar una cosa A la G Ah, sí Todo esto Evaluado en gama ¿No? Esto Evaluado en gama ¿Ok? Sí, sí Este coma La segunda función coordenada de la G Es F1 Evaluado en sigma Evaluado en gama Por La parcial de sigma 1 Respecto de y Evaluado en gama Ajá Punto Gama prima Punto gama prima Esto que es igual Dejan Me paso a otra hoja Me paso a otra hoja Entonces Esto es igual a que Al entrar en ab ¿De qué? Fíjense Nosotros a dónde queremos llegar ¿Dónde está la igualdad o no? Es que Nosotros queremos llegar Que esto es La integral De F1 Evaluada En gama sigma Que gama sigma es Sigma evaluada en gama O sea que esa parte ya está aquí F Evaluada En gama sigma F1 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 Evaluada En gama sigma Lo voy a escribir Esto es igual Aquí La parcial de sigma 1 Respecto a x Evaluada en gama Coma F1 En gama sigma Por la parcial de F1 Respecto de y Evaluada en gama Otro paréntesis Punto Gama prima ¿Sale? Del t Pero esto aquí es igual Este es el mismo real ¿No? O sea Este real lo puedo sacar de ahí Y me queda Este La integral En AB De la F1 Evaluada en gama sigma Por el vector La parcial de sigma 1 Respecto a x Evaluada en gama Coma La parcial de Aquí no era F1 Era sigma Era sigma Sigma La parcial de Sigma 1 Respecto a y Evaluada en gama Punto Gama prima Y esto aquí es igual Esto debe ser Bueno, la integral En AB Del que cosa F1 Evaluado En gama sigma Y que cosa es Esta cosa Punto Gama prima No sé si están de acuerdo Que es La derivada O sea Al juntar Este Con este Les queda la derivada Justo la que queremos Esta de aquí La Gama prima Sigma 1 La derivada De esto Porque es La primer La Vamos a ver A checar Quién era esta derivada A ver Esta no la escribimos ¿No? Vamos a checar Donde está Donde está gama sigma Aquí está gama sigma Que es esto Entonces ¿Quién es la derivada De esto? Lo voy a escribir Aquí abajo La gama sigma Es esta ¿Quién es la derivada De gama sigma? Pues es En la primer Coordenada Es Gama sigma 1 Derivada Toma Gama sigma 2 Derivada Y Gama sigma 3 Derivada ¿Verdad? Espérame Lo sé Sí Pero esto es ¿Qué cosa? En términos De la derivada De esto ¿Verdad? ¿Qué nos queda aquí? Porque es otra vez Regla de la cadena ¿Lo ven? ¿Qué nos queda? O sea Tenemos que Lo voy a escribir así Es La derivada De sigma 1 Evaluada En gama Derivada Coma La derivada De sigma 2 Evaluada En gama Derivada Nada más Bueno Déjenme checar ¿Por qué es de la composición? Sí Es de una variable Está bien esto Sí Está bien Y luego Sigma 3 En gama Derivada ¿Sale? Esta es la derivada De gama Y yo necesito La primer Coordenada De esta derivada O sea Necesitamos Ver quién es esto ¿Quién es la derivada De sigma 1 Respecto a gama? Acuérdense que la gama Es de una sola variable Y la sigma 1 Es de dos variables Pero como la gama Va de r En r2 Esta composición Va de r En r Acuérdense que la Sigma 1 Evaluada En la gama Es una función De r Entonces Hay que calcular Esta derivada De r ¿Quién es la derivada? ¿Sale? ¿Y qué queda? Tenemos 10% de batería En la laptop Para que acabemos esto Ya es el último paso Nos tiene que quedar Esto ¿Verdad? Este producto Punto Fíjense La función Sigma 1 Después Esta no es la última Baja que quería Está acá Aquí está ¿No? Está La función Sigma 1 Va De r 2 en r Aquí está Su gradiente Este valor De un gamma A ver Si quieren Lo pongo así Aquí está El gradiente De sigma 1 Evaluado En gamma Punto La gamma Prima ¿Verdad? Están de acuerdo Que justamente Es la regla De la cadena De esto Es el gradiente De sigma 1 Evaluado en gamma Punto Gamma prima Y ya está aquí O sea que Si es Lo que queríamos Y ya está La Ya esto prueba Prima la primera La primera igualdad Lo pongo aquí Esto ¿Cuál esto? Esto Prueba La primera Igualdad Y ya Bueno ¿Qué les debo? Porque ya ahorita Me quedan Menos del 10% De la batería Bueno a ver si lo hacemos De una vez Como quieran Porque ya varios se fueron Ok A ver El paso Que me salté Fue una regla De la cadena ¿No? Nada más para Para acelerar El proceso Ya no encuentro La hoja Que les debo Pero tenía que ver Donde empecé Con este verde A ver ¿Dónde empecé? Por acá Sí, aquí Ajá Entonces Hay que checar Esta parcial ¿Qué es lo que iba Calculado aquí? Pues a ver Pendiente Por si se acaba la pila Pendiente Nada más, ¿eh? Es Calcular la regla De la cadena De La parcial De F1 Respecto Evaluada En sigma Respecto De X Y calcular La parcial Respecto De Y De esta composición F1 Evaluada En sigma ¿Vale? Ok Para checar La siguiente igualdad Ese paso Era este de aquí O sea Ver que Esta Esta regla De la cadena Es esta suma De estas tres cosas Eso es lo único Que quedo pendiente Entonces Hay que probar Que Esta es igual a La voy a escribir Para que no Busquemos entre las hojas Después Es la parcial De F1 Respecto De X Evaluada En sigma Por la parcial De sigma 1 Respecto De X Más La parcial De F1 Respecto De Y Evaluada En sigma Por la parcial De sigma 2 Respecto De X Más Bueno No va a caber ahí Más La parcial De F1 Evaluada En sigma Respecto De Z Este Por la parcial De sigma 3 Respecto De X ¿Sale? Y esta es la parecida Pero la otra Y que vamos a checar Luego lo verifican Me queda 7% Entonces A ver Aquí el chiste Es que la F1 Va De R3 A R Es decir Que su derivada Pues es un gradiente Que es El vector La parcial De F1 Respecto De X La parcial De F2 Respecto De Y Y la parcial De F3 No ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? No F1 Porque es de R Es F1 es de R3 a R Entonces respecto a Y Y respecto a Z Todas de la F1 ¿Verdad? Es un gradiente Y luego la sigma La sigma Va de R2 En R3 Entonces La derivada de sigma Son Este Son Vectores Columna Es La parcial de sigma Respecto de X Esto es un vector La parcial de sigma Respecto de Y La composición De donde a donde va Al aplicar F1 A la sigma Queda Una función De R2 En R Entonces su derivada Les queda un gradiente La derivada De F1 A la sigma Es un gradiente Es el gradiente De esta función ¿Sale? ¿Y de donde va a salir? Tienen que Por regla de la cadena La derivada Acuérdense que la expresión Es la misma La derivada De esta composición Es el producto De matrices Escritas Adecuadamente De esto Evaluado En sigma Por Pero es producto De matrices La derivada De la sigma Entonces como Como este es un gradiente Les va a quedar El gradiente Multiplicada Por la primera Columna De esta matriz Y justamente Les queda Esta suma ¿Ok? Este es el Esto les va a quedar Bueno Les va a quedar Una matriz Un gradiente Perdón Que es Este Ajá Que les va a quedar El gradiente De f1 Punto La parcial De sigma Respecto De x Esta es la parcial De esta composición Respecto a x Coma El gradiente De f1 Punto La parcial De sigma Respecto De y Y esta es la parcial De la composición Respecto a x Y esta es la parcial De la composición Respecto a y Y por eso Les queda Toda esta suma ¿Sale? O sea Esto nada más Es la regla De la cadena Que se supone Que ya no sabemos Muy bien Y ya Eso es todo ¿Dudas? Me queda 6% Ya Esto se los dejo De tarea La trampa Del profe ¿Verdad? Ya Para que practiquen Regla de la cadena Bueno Me faltó Media hora Que fue lo que Me tardé En organizar Lo del curso Bueno Mi modo Bueno Entonces ¿Qué nos falta? Ya Todo esto ya Hasta ahí Ya con esto Terminamos de probar El Teorema de Stokes Mañana Con Alfredo Les va A subir Ejemplos Del teorema De Stokes Yo el miércoles Voy a Ver El teorema De Stokes Para Superficies Con hoyos Que es la generalización Del teorema De Green A regiones Con hoyos Es muy inmediato Y luego Me sigo Con Lo de Divergencia Y el teorema De Gauss ¿Sale? Y Alfredo Les va a estar Haciendo los ejemplos ¿Va? ¿Todavía andan por ahí? Ok Bueno Pues La plática La vamos a pasar Para el miércoles Porque me queda 5% De la pila Bueno El paro Ya se levantó Ahora sí Oficialmente Parece Aunque Como hay Varias Asambleas Y no sé Qué lío A ver Qué sale Pero bueno Nosotros Creo que Nada de eso Modifica nuestro plan Eso quiere decir Que hicimos Un buen plan A ver Voy a quitar La cámara A ver Me veo muy oscuro Pero Ya Bueno Además Creo que ya vieron Mi corte Sí Ya podemos dejar De grabar Ya me pelé Seguire De getting A ver A ver De 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 Gracias por ver el video.